Y además muy descontrolado, tres boletos. Batazo profundo, si el Jardín Central retrocede a toda velocidad, la pelota se aleja, se aleja a la zona de las emociones. Gorkis Hernández le dice fuera de aquí a esa pelota. Y por todo el Jardín Central le da la bienvenida al Antonio Herrera Gutiérrez. Gana Lada, una rayita por cero, Jiner.